¡Vamos, pa' tanto, Paco! ¡Yeah! Ahora voy a volar a un navajo Con esta moralea, mi espalda No deja nada a la imaginación Pues si te agarra, entiende, mira hasta la espalda Tengo una nombre que se llama Reinalda También ella usa su minipalda Quizá no pasa, compadre la alma Le juro que hasta la lengua se les habla Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate su minipalda Y cuando bailas el cumbión, cumbión Vete, mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate su minipalda Y cuando bailas el cumbión, cumbión Él te mira hasta la espalda ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.